En la Coordinación Nacional de Cumbia y Jalipularo me refiero a un poco de sela y me refiero a un poco de calor y me refiero a un poco de calor y me refiero a un poco de calor y antes de hacer muro para hacer un poco Figo es como feito de como Andulon o como Andulon. Coordination Hali Pula. El trabajo es simple como En Coordination. En Coordination Co-Sinkirato Vio Uttu Hebo. El trabajo es una forma de acompañarnos. El trabajo es un trabajo. y un biómetro estrechía es un poquito más poco antes de las plantas y no vendía así un ray enulado porque resultaron cro הב� cosas he empezado a ver en mis anhemas Tampini me. Tampini tapu. Cuando no cuore me de en común de la toma, me tende de mudura. Ando en los días, bien de chango, me tendo de mudura. Sería en el año que yo roto. Y ya mi vida. Yo no tengo nunca más vida. Pero no, nos días ya no sonido. Y ya que no. Tampini. 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 el empujón. En el piquillo, el pecho y el pecho. Es que la gente se ha contado en cada una de las vías que le dieron a la piedra. De la que la gente se te enseñó en los que los niños pueden ver. Pero no hay que me llamar a la piedra y que lo que yo y yo creo que va a hablar no va a dar abajo de un menudo cuando hicieron cari en suerte me andasico de fútbol yo la gente en la bando y con el amo cuando cambió una niña no 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 la televisión. A mí sí que no está en el mundo que se ha hecho en el mundo desde 1947 a la gente se ha hecho en la gente a la gente y en la gente se ha hecho un portal Ví yididizgol, ví kohono, hautikiltendarnen, no kureme ene karibayrúko ene adiwande endepanda harakunha, harakunha, no wai harakunha, mundiye eso. y 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 ...a comunicar la contaminación social del mundo del mundo era nationwide. En la cual me daba en la cabeza, lo digo. Y la gente sana como algo ¡goto! ...y me trajo a 살�irse. Y me daba en la ciudad, me deciré que no me nveremos la sigla. Y me daba en la que ... Y me daba en el pueblo jungle y me daba en la que ... Así. Ya lo vimos con la persona que se te habló donde se me lo hicieron en el mundo en que si son la gente se le tuvo a través de la ciudad y eso se le dio Porque tenemos ノ que son gente se leいきó y el movimiento de la Zoom y se le hicieron a la iglesia, y la reunión de la reunión y la reunión de la reunión. Y la reunión de la reunión, la reunión de los niños y la reunión de la reunión de los jóvenes. Yo me he hablado a Rubio de Preson, uno de los jornalistas. Me he mentido y yo he hablado con los jornalistas. Yo me he hablado. Yo me he hablado. Yo me he hablado de los jornalistas, yo he hablado. Y yo traducido, yo he hablado. Yo he hablado de los jornalistas.